hola chicos cómo están hoy les vamos a mostrar cómo desarmar cómo diagnosticar y cómo armar un alternador GAREF este es un alternador muy importante también porque vienen varios vehículos y tenemos que aprender a cómo reparar este alternador vamos a empezar mostrándoles la disposición de el regulador de voltaje este es el regulador de voltaje este pin que vemos acá donde entra la fichita hembra que viene de la luz de piloto que está en el tablero y esta salida es la salida de la línea 30 que va hacia la batería que es donde sale la carga del alternador hacia la batería esta es la entrada hacia los carbones que sale del regulador acá ya lo tenemos más o menos desarmado nosotros flojo para poder desarmar y acá entran los carbones por este lado este tornillo que está acá es el que pone a masa directo al regulador es el que da la masa al regulador lo vamos a sacar acá ya están todos los tornillos flojos para que podamos trabajarlo cierto este es el que va directamente a masa lo vamos a sacar de acá lo vamos a desajar un poquito ahí y vamos a sacar primero la tuerca esta tuerca que es la que agarra la el terminal macho que agarra que viene desde la luz de piloto acá vemos que tiene un aislante si o si tiene que estar aislado tienen que tener en cuenta esto ustedes siempre porque este es el terminal que sale de los yoditos de la terna para hacerlo trabajar regulador y lo hace trabajar a través de este cablecito que está acá atrás si nosotros podemos ver este cablecito y ese se pone en contacto acá con este y por adentro tiene un aislante para que no toque ese tornillo no tiene que tocar acá a la masa entra por este agujerito que está aislado y de este lado también tenemos otro tipo de trabajo de esta parte cuando el bulón que lo mostramos acá entra desde esta parte le hace la masa de esta parte lo pone a masa directo lo hace a dar masa directo pero de este otro lado tenemos vemos un alambrecito también un cablecito que es el que toca el que toca el carbón o sea toca el carbón que entra hacia el alternador sacamos acá este es los puertas carbones hace contacto acá en este carbón en esta chapita que va hacia uno de los carbones hace contacto ahí esta parte de acá que vemos el alambrecito y eso tiene que estar aislado no tiene que tocar a masa nada de eso va al carbón porque porque regula por medio de la masa esto siempre también tienen que tenerlo en cuenta chicos cuando vayan a armar y esta es la salida que va al otro carboncito acá al terminal vamos a desarmarlo ahora vamos a sacar estas tres tuerquitas que son con una chaceta 10 aquí le mostramos cómo sale la tuerquita a este lado sacamos la tuerquita empujamos el bulón y tiene que salir por este lado entre medio de las paletas como le mostramos acá como le mostramos acá vamos a ayudarnos un poquito con una llave y ahí lo sacamos y ahí sale así son los tres buloncitos que lleva acá lleva el otro y del otro lado también llevan unos tres buloncitos los desarmamos así a este lado sale el estator con los vemos allá al fondo ya los diodos están los plaquetas de diodos ya vamos a explicarle cómo desarmar esto y tener en cuenta los aislantes aquí vemos los dos tornillos que sacamos de la plaqueta de los diodos negativos que son los que van en esos agujeritos que están allá abajo y acá tenemos unos agujeritos que hemos sacado un tornillo que está totalmente aislado se lo vamos a mostrar es el que está acá si notamos tiene una arandela aislante tiene una metálica abajo y un aislante que es para que no toque la plaqueta positiva porque es la plaqueta positiva ahí notamos que está limpito se nota clarito como se marcó la arandela este tornillo no tiene que tocar a la plaqueta porque la plaqueta positiva es esta y esta que vemos acá es la salida lo vamos a dar vuelta y la salida de línea 30 que viene a ser esta la salida de línea 30 que va de la corriente hacia la batería 30 esto tiene que estar totalmente aislado ya está flojo esto lo hemos aflojado para poderlo sacar con la mano vamos a mostrarles los aislantes porque si o si tiene que ir aislado esto porque se trata de la plaqueta positiva veis este es un aislante vamos a dejarlo acá de lado y acá adentro podemos ver también los aislantes que vienen a ser debe ser algún cañito o alguna zarandela que entran adentro este es la salida de la plaqueta de la terna de los dioditos que hacen funcionar al revuelo de voltaje también esto va aislado se sacamos acá estos son unos aislantes que van aislados ahí porque no tienen que tocar a masa y acá se nota un aislante también por el medio para que este tornillo no de en el costado ningún lado de la masa este es lo mismo vamos a sacar la tapa y vamos a ver la disposición acá estamos ahí vemos los aislantes que para evitar que toque la tapa y acá también notamos el aislante que evita que el tornillo la plaqueta de los dioditos de la terna tal que en la tapa vamos a ver acá también es el otro aislante para que no de la plaqueta positiva en la tapa eso tengan bien en cuenta los aislantes chicos porque van a tener muchos problemas si no tienen en cuenta esto ahora vamos a probar el inductor tenemos dos calos y el tester acá hemos puesto el tester en diodos podemos ponerlo en resistencia también para probar vamos a probar vamos a buscar los dos puntitos del cable y los vamos a colocar una en cada pista de los carbones y vemos que nos da 3 ohms y ya le dijimos nosotros en otro video que con 3 ohms de 3 a 5 ohms es porque el inductor va a trabajar bien vamos a probar vamos a probar ahora la bobina estatora vamos a conectar uno de los calositos a una de la salida una de las salidas trispásicas y vamos a probar la continuidad y vemos en el teste que nos da 0 porque hay continuidad igual que acá también con la tercera salida notamos que se pone en 0 eso significa que hay buena continuidad y vamos a probar a masa y vemos que no no hay continuidad de ningún tipo o sea que la masa está bien o sea no está puesto a masa el estator y para ver si el estator está puesto a masa entre sí y adentro ya lo hemos mostrado en otros videos que ustedes pueden entrar al canal y verlo y los suscriptores ya saben ya lo conocen el video y para los que no están suscritos suscriben al siguiente por supuesto al canal y vean porque tenemos videos bastante buenos acá y ahora vamos a ir a probar los diodos vamos a preparar los diodos para probarlo antes de probar los diodos les vamos a mostrar un problema básico un problema que suelen tener esta plaqueta que muchos no se dan cuenta vamos a sacar este tornillo que es el que sale de la línea 30 que es el que lleva la corriente hacia la batería vemos que hay unos sulfatos acá abajo y esos sulfatos son los que no permiten que pase una corriente desde el alternador hacia la batería acá donde estoy marcando con el dedo en esta zona vemos que está sulfatado y ese sulfato hay que sacarlo porque ese no hace un buen contacto acá en esta parte de la batería esta paqueta donde vemos acá en el cuadradito se nota ve que hay unos chicos que estuvo haciendo falso contacto y que no estuvo haciendo buen contacto lo vamos a limpiar ahí y vamos a limpiar el tornillo vamos a limpiar tornillo porque es importante es muy importante estos chicos con el alternador de la arepa nunca se olviden porque este sabe ocasionar muchos problemas esta suciedad este sulfato acá sabe ocasionar muchísimos problemas en el alternador y muchas veces lo desarman al alternador cada rato lo revisan vuelven armada está todo bien todo perfecto pero este sulfato que arruina todo lo que tú o hagas en este entrenador te lo va a arruinar este sulfato así que nunca se olviden de eso chicos bien chicos acá vemos como le sacamos ya el sulfato está brillando bien tiene que quedar así brillante la basecita esta donde hace contacto con el con la plaqueta bien acá vemos en el fondo donde tengo marcado con el dedo ahí está totalmente brillando le hemos sacado todo el sulfato la mugre igual que en la plaquetita también acá donde asienta el cuadrante ese está bien limpito hemos limpiado bien para que haga buen contacto ahí entre el cuadrante ve entre así una vez que haya buena limpieza ahí hay un buen contacto entonces ya la corriente circula bien por acá por el tornillo ahora sí vamos a probar los diodos hemos conectado el cablecito negativo del del multímetro o del tester acá en la plaqueta positiva está directamente conectado y vamos a probar con el otro cablecito que viene a ser el positivo los diodos probemos el diodo primero de esta punta veamos en el tester ahí está ahí lo conectamos bien tenemos 492 ohm eso significa que el diodo está bien no hace falta probarlo más no hace falta darlo vuelta cuando da esa cantidad de diodo está perfectamente a ver vamos a ver el segundo diodo ahí lo conectamos 483 más o menos por ahí entre 450 a 550 está perfectamente acá probamos el último diodito 482 perfecto cuando nos da esa cantidad de aumento entre 450 a 500 o 550 el diodo está perfectamente ya no hace falta de probarlo de otra forma ahora si nos dieras así como está si no hubiera ninguna continuidad porque está totalmente cortado el diodo y no sirve o si nos diera cero así está en corto circuito como ya lo explicamos en un vídeo que tengo cómo probar los diodos ahora vamos a probar los diodos negativos hemos conectado del cable positivo del tester o del multímetro directamente a la plaqueta negativa y con el otro cablecito que viene a ser el negativo del multímetro vamos a probar los diodos probamos el primer diodo tenemos 450 ohm perfectamente vamos a probar el segundo diodo 450 ohm perfectamente 458 perdón vamos a probar el tercer diodo 446 está bien perfectamente y ahora vamos a probar la plaquetita de la terna si funciona porque si esta plaqueta no funciona por supuesto el regulador de voltaje no va a funcionar porque este hace trabajar el regulador de voltaje vamos a conectarlo y vamos a probarlo estos dioditos son positivos también así que tenemos que probarlo poniendo la parte negativa del tester hacia la salida que viene a ser la salida de la terna y con otro que en el otro cablecito que viene a ser positivo el tester vamos a ir a probar estas son las conexiones hacia ahí tiene así que vamos a probarlo desde acá probamos el primer diodito chiquito y vemos cuánto hay hay 490 ohm perfectamente probamos el segundo nos fijamos cuánto hay hay 502 está bien perfectamente y vamos a probar el tercero 454 perfectamente así que estos dioditos también están perfectos sabemos que lo va a hacer trabajar bien el regulador de voltaje así que vamos a seguir bien ya hemos soldado las plaquetas de los diodos junto con la con el estator nos aseguramos de todos de estos tres ahí delante estos dos y este nos aseguramos que está todo perfectamente y recién colocamos la tapita y ponemos los aislantes arriba y ajustamos bien chicos ya hemos armado el alternador ya hemos tenido en cuenta siempre todos los aislantes como nosotros lo hemos explicado nunca se olviden de eso y ahora le vamos a enseñar a probar con la lamparita pero es una forma muy parecida a la que ya les expliqué anteriormente en los alternadores sin 10 pero no es la misma forma y también es muy buena acá le vamos a enseñar todo el secreto para enseñarles a probar los entrenadores vamos a colocar directamente el positivo de la batería en un cablecito directo hacia la salida IC que viene donde viene conectada la fichita de la luz piloto eso va directamente conectado a positivo el alternador no va a masa va puesto lo puse arriba la batería porque no tiene que ir a masa en ningún momento la salida de la línea 30 del alternador la vamos a conectar con un cable directamente a una lamparita y el otro cablecito de la lamparita va a ir conectado a cada masa la lamparita tiene que ser de 12 voltios 21 vatios no se olviden 12 voltios 21 vatios para que la prueba salga bien vamos a conectar la masa y vamos a notar automáticamente que la lamparita se prende y vamos a hacerlo girar notamos como la luz notamos como la luz se aumenta sola chicos suscribanse al canal y nosotros les vamos a enseñar un montón de secretos un montón de cositas para que aprendan a trabajar nos vemos en otro vídeo chicos chau 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 Gracias por ver el video.